¡Suscríbete al canal! No se metieron atrás, ¿eh? Yo diría que fue un planteamiento incluso atacante o por lo menos no ocupó el Getafe su área y se limitó a despejar, ¿no? Siempre presionó arriba y la verdad es que le dificultó muchísimo, muchísimo la vida a un Betis que sacó un planteamiento un tanto raro y que ahora vamos a analizar con Lucas Auri y con Fali Pineda este partido. Betis 1, Getafe 1 en el Villamarín. Más Candalú, ¿quieres poner un pellizquito de Andalucía en tu mesa? Servicio de calidad en cada pedido. En cuestión de horas, calidad, máxima, chacinas, mermeladas, patés, platos preparados. Entra en www.mascandalú.com y sorprende a tus invitados. Estés donde estés y vayas donde vayas. Grupo Promar. Buscar, hallar y habitar. Llame al 954-221-058 o ponga un correo a info.grupopromar.com. Los nombres propios con la casa del TPV y MD Comunicación porque si tienes un producto que quieres levantar, a lo mejor lo tienes ahí ubicado pero no demasiado bien, pues ponte en manos de MD Comunicación porque será la empresa que te ayude a mejorar tu producto, tu servicio. Y que entramos ya de lleno en el análisis de un partido que deja el Betis con un sabor un tanto insulso, un tanto anodino, pero Fali, yo creo que hubo un rival que fue superior a otro. A mí el Getafe me gustó bastante más que el Betis. Muy buenas Miguel Ángel, pues sí, no puedo estar más que de acuerdo contigo. Has calificado el punto como bueno, yo lo calificaría el punto que tiene como el Betis como un auténtico puntazo porque ayer el Getafe fue superior en casi todas las facetas del juego salvo en la definición porque no tiene calidad para llegar como llega, que no llega en demasiadas ocasiones y ser efectivo. Dominó completamente al Betis, tuvo la gran virtud de después de jugar dos partidos por semana que yo pensaba que iba a llegar al Villamarín algo cascado y jugó. A mí me sorprendió la energía, la vitalidad con la que jugó. El Betis se plantó con un equipo blandito. Bueno, yo creo que Pellegrini confió en los que habían ganado en Mallorca. El único cambio fue la entrada de Rodri por Luis Enrique. Tenía fichaje, pero bueno, todavía no los hizo jugar. No los hizo jugar sí en la segunda parte y por lo tanto creo que es un buen punto en la pelea por Europa, aunque sí hecho en falta porque bueno, no tenemos más remedios que intentar apurar el análisis en un plan B en Pellegrini. Es decir, ayer se vio muy claro que el Betis no podía, los mediocentros fueron superados claramente por la intensidad del rival. Entonces cuando el partido se pone de esa forma, yo creo que hay que intentar o tener ya ensayada otra fórmula de juego. No sé, quizás intentar jugar de una manera más directa, cambiar las bandas antes, las bandas fueron un lastre porque fueron completamente anuladas, los laterales no subieron, en fin, creo que le eché en falta un poquito más de imaginación o de preparación del partido. Pellegrini tenía un plan, no le salió, Bordalal, la verdad es que le dio un repaso. También entiendo la frustración de mucha parte de la afición porque cada entrada del Betis era prácticamente una amarilla, pero eran entradas provocadas por pérdidas del Getafe que obligaba a que el jugador del Betis fuera de tiempo. Hombre, quizás alguna se pudiera haber ahorrado por Lido Santana. Pero bueno, en definitiva, Miguel Ángel, en este primer acercamiento al partido, un buen punto. Y sí es cierto que el Betis en esta pelea por Europa, a ver si se rearma, a ver si se rearma porque se le está complicando con la entrada en lista del Valencia. Sí, 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 el Valencia que está bastante peleón. Yo no sé, Lucas, si hay algún motivo para afiarle el planteamiento a Manuel Pellegrini. Por cierto, hablando de Pellegrini, hablando de Chile, un abrazo para nuestra comunidad chilena. Tenemos los podcasts de muchos deportes, gente de Chile, claro, el interés los entra, evidentemente, Pellegrini. Bueno, y Bravo, aquí todavía sigue Claudio Bravo. Y son seguidores de nuestros podcasts en Chile, ¿no? Pues un abrazo para ellos porque hay un incendio ahora mismo muy, muy, muy importante en la zona de Valparaíso. Y espero que sea lo menos posible, aunque ya ha dejado, ya ha dejado muchas pérdidas. Así que un abrazo para todos ellos. Usted decía, Lucas, que no sé si tienes algún motivo para afearle el planteamiento a Pellegrini porque soltó a Fekir allí de nueve y yo, sinceramente, no vi a Fekir cómodo en ningún momento. Ese fue un punto, para mí, decisivo en el mal partido del Betis, ¿no? Lo que pasa que, fíjate el fútbol cómo es, ¿no? A los tres minutos, dos minutos de juego, ese no nueve que fue Fekir estuvo a punto de marcar un gol. Se lo saca un defensa debajo de los palos en la ocasión más clara del Betis en todo el partido, incluido el gol, ¿no? La ocasión más clara en todo el partido, pues la genera el no nueve que fue Fekir en un muy mal partido como falso nueve, ¿no? Entonces, el fútbol a veces es tan paradójico que casi uno ni se atreve a criticar los planteamientos de los técnicos, ¿no? Pero es verdad que en el tono del partido el Betis fue inferior al Getafe. Y luego, sobre lo que ha dicho Fali, de la energía que desplegó el Getafe, para mí no fue tan sorprendente que Bordalás mandara a sus jugadores a por el Betis desde el principio como que en la última media hora terminó mejor el Getafe que el Betis. O sea, la diferencia de energía de un equipo que venía de jugar, que estaba jugando su tercer partido en la semana, lunes, jueves, domingo, en una cadencia infernal, por cierto, terminase mejor el partido que el Betis que venía con ocho días de descanso, porque el Betis jugó el sábado en Mallorca. Ya digo, no tanto que Bordalás dijera, oye, vamos a estar cortitos de fuerza, vamos a por ellos desde el principio y los cogemos por el pescuezo y a ver qué da el partido, como que eso tuvo continuidad en la media hora final, en la que, lo apunta Fali, ¿no? Dice, echo de menos el que Pellegrini cambiara antes las bandas. Bueno, pero es que cuando cambió las bandas salió Azde y el ratito de Azde fue terrible, ¿no? Ahí el hombre sabía lo que tenía en el banquillo, ¿no? Que no era... Ha tenido Abde el paréntesis de la Copa de África, pero recordamos que retomamos a un Abde, ahora entraremos en el nombre propio, pero retomamos un rendimiento al que yo creo que hay que pedirle ya más, mucho más, ¿eh? Porque yo aquí como fichaje, hombre, fichaje estrella, sí, bueno, fichaje ilusionante, sí, desde luego, ¿no? Y la verdad es que la aportación de Abde fue cero, fue cero, no, no, nunca se puso delante de su, de su marcador y trató de irse, no le dio una solución a ningún compañero y para colmo cuando le echa la pelota larga a Isco, en esa carrera a Isco se lesiona. En fin, que a los futbolistas hay que pedirle más, ¿eh? A ciertos futbolistas hay que pedirle más porque Abde es uno de los jugadores llamados a ello, ¿no? Ante un rival tan cerrado, Fali, ¿tú consideras clave la oportunidad del principio? Es decir, si el Betis marca, se pone uno cero ya, ¿estamos viendo otra película? Absolutamente, fue un clamor además en el campo, en la sensación que corrió, porque después el Getafe reaccionó de manera fenomenal cómo hubiera cambiado el partido si Fekir mete ese gol a los tres minutos. Para mí, absolutamente clave. Y para mí también, ha dicho Lucas que se la sacó en defensa, yo creo que es un error de Fekir. O sea, ahí un futbolista de la categoría y la clase de Fekir… Estoy muy de acuerdo. Tiene que darle arriba, pegarle fuerte, tiene que meterla. El balón este tiene que entrar, es verdad, bueno, se la sacó en defensa… Me recordó los más viejos, y los béticos sobre todo lo sabrán, a la jugada de Cardeñosa un poco, que le da con el interior, intenta asegurarnos. Ahí hay que pegarle. Ahí también se demuestra que la falta de instinto que tiene Fekir como delantero… Fekir es un jugador, bueno, un superclase, pero ahí le faltó el instinto delantero-centro. Y eso es importante, porque la posición de Fekir como delantero determinó muchísimo el jugado de ataque del Betis. Para lo bueno y para lo malo, porque los únicos remates en ataque del Betis que se producen son de Fekir. Hay una falta en el primer tiempo que está a punto de entrar y una jugada en el segundo tiempo que saca la defensa del… Un tiro cruzado ya muy al final. Sí, yo particularmente, Miguel Ángel Lucas, yo creo que aunque Pellegrini, y ya lo apuntamos en mucho deporte, que venía ensayando con Fekir como falso 9, porque como ha perdido la velocidad, es donde cree Pellegrini, que puede ser más determinante o puede ayudar más al equipo. Yo creo que el Betis y en general todo el equipo necesitan un 9. Necesitan un 9 porque, sobre todo, por una cuestión de instinto en el desmarque, en la velocidad, en el remate… Ofrecerle opciones a los defensas cuando no pueden sacar el balón con limpieza… Claro, Fekir es, hombre, un gran jugador, pero yo creo que la defensa del Getafe vivió cómoda. Vivió cómoda porque además son futbolistas que si hubiera que… En ese cuerpeo que intentó muchas veces Fekir, son buenos centrales, Alderete y Gastón. Yo creo que ahí, donde tienen debilidad, es la velocidad. Y ni Fekir, ni Rodri, ni Isco, ni Hassan pudieron en ningún momento sorprender… Yo creo que Pellegrini quiere poner en forma a Fekir y sabe que en este momento te tienes que comer partidos como este de Fekir. Sí, sí. Es que no hay manera de poner en forma a Fekir, cómo no, eso de los entrenamientos… Hombre, claro que hay entrenamiento, pero… Claro, salvo que haya perdido ya la velocidad. Que esperemos que no. Yo esperaba también que por fases en el partido permutase con Hassan, ¿no? Y que Hassan apareciese en la zona del 9 y Fekir más acostado una banda. Tampoco operó esa solución el Betis ayer durante el partido. O sea, estuvo Fekir prácticamente todo el partido de delante de los centros, ¿no? Entonces, bueno, claro, faltaba Yose… Era una situación un poco endiablada para el Betis contra la defensa que mejor… O una de las defensas que mejor van al cuerpo a cuerpo en la primera división, ¿no? Sí, sí. Y un equipo, un equipo además, Miguel Ángel Lucas, que si se pone por delante del marcador, es muy complicado remontar. Te fastidia mucho, te fastidia mucho. Y luego la etiqueta de Bordalás, bueno, no vamos a descubrirla, ¿no? Pero yo creo que pasa más por un entrenador defensivo que ofensivo. Pero luego, si analizas los equipos del Getafe, sale con mucha gente de ataque, ¿eh? Sale con Greenwood, sale con Mata, sale con La Taza… Es que esto de las etiquetas… Son jugadores de ataque, ¿eh? Esto de las etiquetas hay que estudiarlo bien. ¿Quién pone las etiquetas, cómo y por qué, no? Sí, pero yo creo que… Fundamentalmente medios de comunicación y aficionados. Más que el número de gente que ataca, es que todos los jugadores trabajan muchísimo en defensa. O sea, lo de Greenwood. Porque ahí sí noté yo en el desarrollo del partido que no defendía a nadie, que se podía entrar un poquito por esa banda. De hecho, lo único que llega por banda es por Miranda y es porque Greenwood directamente no bajaba. Pero es que el resto del equipo del Getafe presiona una barbaridad. Sí, sí, sí. La Taza mata, son pesadísimos. Millas, el partido de Millas me gustó mucho. El chavalito este Jordi Martín también jugó muy bien. Un medio centro desconocido. La acaban de fichar de la cantera de Valencia. Del Valencia también estuvo bien. Fue sorprendente, fue sorprendente. De un principio, claro, se le puso al Beti el partido muy cuesta arriba y nada, fue incapaz de ganarlo. Hay un gran nombre propio, hay más, ¿eh? Luego entraremos con la casa del TPV, pero evidentemente el Betico salió preocupado. Yo creo que no tanto por el resultado, que te mantiene ahí. Te mantiene ahí, ya veremos, la pelea es larga, como dice Pellegrini. Como por la lesión de Isco, Fali. Muy importante esta lesión, ¿eh? Pinta de estar roto, ¿eh? El banquillo estaba semi llorando, estaba muy afectado. Yo creo que él sabe que tiene algo serio, ¿eh? Puede ser un futbolista que ha cuidado tanto su cuerpo y que en esa carrera, en el desafortunadísimo pase de Abde, pegó un sprint y… Yo creo que también, vamos a ver, señalar a Abde por esas jugadas. No, porque estoy viendo que hay una tendencia. Nuestro admirado y queridísimo Javier León también señala un mal pase. Oye, cuidado. Vamos a ver, Isco lleva seis meses a revienta caldera, jugándolo casi todo. Corriendo como nunca ha corrido en su trayectoria deportiva, al límite, afinado como pocas veces ha estado ese futbolista. Oye, y le ha venido una rotura muscular. Yo creo que es que es la primera vez en mi vida que hasta en tres ocasiones escucho a distintos comentaristas destacar que un futbolista se lesiona porque va a correr el pase de jugando. No es eso, pero yo describo una jugada de mala suerte. Yo creo que casi que le tocaba a Isco ya. Creo que no debió ni correr. Yo creo que no debió ir. Creo que no debió ni correr. Porque luego le da un toquecito a la pelota, y ese toquecito cuando alarga la pierna… Puede que le estire. Claro. Yo me refería a que Abde estaba haciendo un partido malo, malísimo, y para colmo le da un balón ahí imposible en una situación que no era tan complicada. Y de colmo, y en el colmo de la mala suerte. Por evitar el saque de puertas para provocar un saque de banda. Se lesiona a Isco. Bueno. Porque si no… Vamos a ver, las musculaturas son lo que son. Entonces, cuando un futbolista se rompe, si no se rompe una jugada, es que se rompe en la siguiente. Es decir… Bueno, fue un esfuerzo, fue una carrera muy innecesaria. Está muy cargado de partidos, ¿eh? No voy a decir esto se había a venir porque tampoco las lesiones… Pero, hombre… No, yo creo que… No es una gran, gran sorpresa porque es un futbolista, ya digo, con una musculatura muy especial y muy cargado de partidos. Es que Isco lo está jugando todo, ¿eh? Y es mala suerte. Pierde mucho, pierde mucho. Pierde una barbaridad. Y pierde, sobre todo, la posibilidad que tenía el entrenador de por fin tener a todos los buenos. Y, claro, todo el mundo nos está… Estábamos soñando con Isco, Fekir, Fornals, Marro, que no se recupere… Ayose, Carvalho incluso. Julián Carvalho. Y, de repente, y de un guantazo brutal, le han quitado al entrenador y a los béticos de disfrutar de todo ese… En un momento de la temporada, vamos a ver, el Betis está a 10 días de su partido con mayúsculas de la temporada, que es contra el Dinamo de Saberes. El partido con mayúsculas de la temporada. Eso es un milagro improbable. Isco no va a jugar ni la ida ni la vuelta. No ha sido inscrito fornal para la competición europea. Se queda el Betis en esa eliminatoria comprometida. Y lo más ilusionante que tiene el Betis, de aquí a la primavera que viene, de aquí a la primavera que viene, lo más ilusionante que tiene el Betis es la Conference League. Se queda en la creación, en manos de un Fekir, como está ahora Fekir, ¿no? Ese es el problema. Ahora es el momento de Fekir, tiene que ser, porque el partido con P mayúsculas es ese. Yo quiero ser optimista. Yo creo que, a pesar de que lo vemos que no va en velocidad, que le cuesta mucho, que no tiene tanta calidad, que a poco que coja un poquito, va a ser definitivo otra vez. Va a ser, porque es que, insisto, lo único bueno del Betis ayer lo hizo Fekir. Porque el Getafe tuvo la virtud hasta de secar a Isco. Isco en el segundo tiempo no aparece. Y el único que intenta hacer algo es Fekir. Así que yo quiero ser, quiero tener, digamos, buenas vibraciones que Fekir va a volver. Hombre, y además, en el tema de las bajas del Betis, no olvidemos el factor principal que se llama Manuel Pellegrini. Es que al Betis le falta su pareja de mediocentros titular, Marroca y Guido Rodríguez. Ahí también hay un factor importante. Y no está perdiendo, no está bien, no está siendo un juego bueno, ¿no? Es evidente, lo vemos todos, pero no está perdiendo pulso competitivo. O sea que, al Betis prácticamente le falta el jugador que le falte. Tienes la garantía de que sale al campo y te pone los partidos muy difíciles, ¿eh? Tiene ese gen, sin duda alguna, se lo ha dado Manuel Pellegrini. Antes de entrar en los nombres propios, oye, el árbitro, Pellegrini se quejó del rasero, de la ratio, faltas tarjetas, ¿no? ¿Le visteis algo...? El campo es un poco desesperante porque es que el Getafe lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Es que lo hace muy bien. El Getafe hace las faltas que tiene que hacer, que no son tarjetas, y te obstaculiza tu juego. Como no son faltas de tarjetas, el árbitro no puede sancionar con tarjetas. Quizás alguna la existencia... Parece que se va encurlando, ¿no? Ahora vas tú, ahora voy yo. Ahora vas... Muy bien. Eso está estudiado. Eso está trabajando. Además lo sabe bien Pellegrini, que es un maestro en la falta táctica del Betis. El uso estupendo que tiene el Betis de la falta táctica, uno de los equipos que más faltas hace de la liga, lo conoce perfectamente. Y ayer, como el Getafe presionó muy arriba, claro, pues obstaculizó mucho la salida del juego de baloncó. Y eso es un recurso en el fútbol. Y los buenos entrenadores como Bordalás y como Pellegrini lo hacen muy bien. Lo hacen bien. ¿Cuál fue, bajo mi punto de vista, la clave de esa forma de jugar que el Betis no entendió? No la entendió y cayó en la desesperación. Entonces, cuando, claro, un rival te plantea ese tipo de partido tan tenso, tan fuerte, y tú te desesperas, acabas haciendo falta y provocando amarillas. Es complicado, yo lo sé. La grada también se precipita, Fali. Claro, la grada te... Te transmite porque yo... Tienes una pérdida y metes la pierna, que fueron... Es que son amarillas claras. Sí. Son amarillas claras. No se puede decir que ninguna de las tarjetas que sacó ayer Pulido Santana fuera injusta. Claro. Alguna excesiva. Bueno, alguna rigurosa. Es más, el árbitro... No se inventó ninguna tarjeta. El árbitro está muy bien porque hay, en líneas generales, y lo digo así, porque hay una jugada en la que Isco, con una amarilla, entra de forma un poco que pareció amarilla en el campo. Pues, ostras, lo va a echar. Lo va a echar. Y, sin embargo, el árbitro ve muy bien que Isco resbala un poco y encoge la pierna. Y pita falta y no amonesta a Isco. Oye, eso también hay que decirlo, ¿eh? A mí no me ha parecido eso para que fuera... No, no, no. Pero un árbitro... Bueno, un árbitro de WhatsApp te manda para el vestuario. Sí, 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 seguramente. Pero a mí eso no me hubiera parecido una expulsión injusta. Entonces, claro, faltó un poquito de tranquilidad. Cuando el Betis no tiene los recursos de un gran delantero o de grandes jugadores que te definan el partido por sí solo, que es lo que suele ocurrir cuando el Getafe juega contra el Barça, contra el Madrid, que los aburre también, pero les ganan por destudio de calidad, hay que tener más calma, más tranquilidad. Y la desesperación fue un mal aliado. Y penalti clarísimo de la tasa, no hay duda, penalti de Barça, clarísimo, le pega una patada y luego Abner le hace... Ah, perdón, esperé que era el de Abner. El de la tasa, no recuerdo quién le da la patada, no me acuerdo ahora. A Cardoso. A Cardoso. Penalti. Penalti clarísimo de Barça, pero penalti. Y luego Abner es que le va haciendo eso, le hace tres penaltis en la misma jugada. Porque en uno pierde... Se le escurre y se le mete el pie debajo del rival. Venga, vámonos a los nombres propios. Con la casa del TPV visita y conoce al robot camarero. Ahora se lo deja la casa del TPV en su local para que lo pruebe gratuitamente. Recuerde que es el mejor antídoto contra la crisis en el sector hostelero. Contrarreste el aumento de costes en el sector y mejore la eficiencia de su servicio. Llame al 955-545-8111. Y siempre tratándose de la casa del TPV, apunten bien, guarden bien en su mente esta frase. Sin intermediarios, desde la fábrica a su comercio. Si pagas más, es porque quieres. Aquí está la casa del TPV para ayudarte. No voy a empezar con un nombre propio del Betis. Este Greenwood es muy buen futbolista. Es normal que lo quiera el Barcelona. Yo he escuchado ya que el Barcelona va a por él. El amigo de Bellingham. Ya lo sacará. Muy buen futbolista. Estupendo. Cuando coge la pelota es diferente. Sí. Y una verticalidad es irregular porque, por ejemplo, tuvo dos o tres apariciones impresionantes el primer tiempo y después no aparece hasta el tramo final de la segunda parte. Que forma un taco en los últimos minutos. Es que tampoco se lo echan demasiado. Sus compañeros no lo buscan demasiado. Le hacen un casi penalti. Tiene que ser. Hay una jugada ahí que... Los capturadores de imágenes del Getafe tienen que estar haciendo olas extra. Posiblemente. Muy buen futbolista Greenwood. Un futbolista por el que apostó al Getafe. Y le ha salido bien porque marca las diferencias. Muy buen partido de Johnny Cardoso, Lucas. Buen partido. Buen partido. De hecho, ante la bajada de rendimiento de Altimira y ante la presión muy eficaz del Getafe, fue Johnny Cardoso el único futbolista del Betis que entendió un poco mejor el partido. Buen partido de Johnny Cardoso. Y fíjate, el otro día hacíamos las apuestas. ¿Cuál va a ser el terceto de jugadores que va a inscribir, de estos ocho que tenía, que va a inscribir Pellegrini para la competición europea? Repito, para el partido con P mayúscula del Betis esta temporada. Y no dijimos a Cardoso ninguno y lo inscribió y no es ninguna tontería haberlo inscrito. Eso significa seguramente que Guido no pueda volver. Guido va bien. Guido va bien. Hay buenas noticias en ese aspecto. Igual puede estar para el segundo partido, para la vuelta. Es muy completito Johnny Cardoso. Es completo. Conoce el oficio, se mueve bien. Y además es definitivo porque le hacen el penalti. O sea, que pisó áreas. Juega bien. Ayer fue un poco excepcionante el rendimiento de Altimira. Claro. Pero bueno, esto también te abre... El chaval todavía ha jugado muy bien, pero estaba blandito para lo que le exige al Getafe. Pero bueno, este buen momento de Johnny y esta buena irrupción de Johnny, también le puede abrir la puerta a un tándem con un futbolista que para mí es muy importante, que ayer también se notó mucho, que es Roca. Yo creo que es más Roca, un jugador. Sin duda, sin duda. Que ahora, mira, si Johnny sigue en este nivel, Roca-Cardoso puede ser un buen... Sí, hemos hablado del partido de Fekir. El que ha pegado un bajón y sigue en el bajón es Asán. Totalmente. Hace muy poquito Asán. Ahora está un poco en una fase descendente. Prácticamente es que ni controla la pelota. Le cuesta muchísimo los controles, los pases, el desborde. Bueno, yo creo que es cuestión de seguir confiando en él. Pero Inila tiene una gran confianza y tiene que recuperar las sensaciones. Hubo un par de arranques que recordaron a San Diego. Bueno, pues así tiene que seguir. Porque ayer el partido se hizo de velocidad y el Betis no la tuvo. Yo pensé que iba a sacar ahí todo a Ruibal, pero igual todavía no lo veía. Puede que esté todavía corto en lo físico. Sí, no, hombre. La esperanza era Abbe, ¿no? Había mucha esperanza en el banquillo porque tenía mucho material el Betis en el banquillo y sin embargo sale Abbe y no hace nada. Inclusión mala de Abbe, no culpable de la lesión de Isco. Vamos a repetirlo otra vez. Está claro. Vamos a... No, bueno, no. Es que no está tan claro. Y para algunos no está tan claro. Para mí está clarísimo. ¿Ahorita gafé ya Abbe? No, no, no. Es que esas cosas son graciosas. Abbe se cargó a Isco. Abbe se cargó a Isco, sí. El pobre, ¿no? Pero bueno, aparte de esa jugada, de esa anécdota, muy malos minutos de Abbe. Muy malos minutos de Abbe. Que además entroncan con lo que venía haciendo antes de irse a la Copa de África, ¿no? Ese sí es el jugador al que Pellegrini debe exprimir. Además, porque mira, yo lo asimilo un poco al recién traspasado Luis Enrique. Los últimos partidos de Luis Enrique parecía que estaba volviendo un poquito a rendir de manera ilusionante. Pues ese es el camino. Son jugadores de mucho riesgo y que cuando no están bien... Un partido para Luis Enrique, de banda, de intenta cosas. Hombre, claro, claro. Tiene una gran calidad, ¿no? Tenía una gran calidad porque ya no va a jugar más en el Betis. Primeros minutos de Fornal, Cefali. ¿Hay algo que decir? Yo creo que es una situación complicada. Jugó un tramo importante, ¿eh? Jugó cerca de... Media hora, ¿no? Media hora, ¿no? Un curso de pivote porque por necesidades del guión... Bueno, quiero recordarle un buen pase. El centro. Un centro a la voz tenso. Muy bueno, muy bueno. Ahí tiene el Betis, y creo que no me voy a equivocar, un pedazo de futbolista. No podemos jugarlo por estos primeros minutos del estreno, no aportó demasiado. Es que ayer, fija, me preguntas por Fornal, y el ambiente que había en el campo es que el Betis iba a ganar fácil, porque era muy festivo, se había hecho un buen mercado invernal, y la gente te decía, bueno, veremos un ratito a Fornal. Como diciendo, en un partido que va ganando 2-0, sale Fornal... Que vaya entrando 3-1 todo el mundo para casa, ¿no? Y todo se complicó, y en ese escenario en el que quería la gente ver a Fornal para que se decidiera, Fornal tuvo que salir de pivote junto a Cardoso y... Sí, allí con la pala, con la pala, chicas... Hablando del mercado de fichajes, Fali, quiero escuchar tu opinión. Pellegrini le ha dado muy buena nota. Pues si pone una buena nota a Pellegrini, creo que es cuestión zanjada, ¿no? Es más, yo creo, a mí me da la impresión de que, ante la ausencia de, digamos, de un director deportivo al uso, aunque todos sabemos que es José Miguel López-Catarán el que tiene la última palabra en el Betis, yo creo que Pellegrini ha tenido mucho que ver en este mercado invernal, porque, o sea, lo de Fornals, es que es el futbolista que quiere y que venía a deseo, o sea, ahí tienes a Fornals, y Ávila también. Así que creo que en este caso ha habido una gran comunión, y que no sé si llega al punto de decir que Pellegrini es el que ha diseñado el mercado de inverno, pero vamos, da esa impresión. A mí me da la impresión que es el primer mercado en el que Pellegrini se queda plenamente contento. Pellegrini que siempre ha sacado los números, ¿eh? No me fichan, no me fichan, con otras palabras, pero más o menos quería decir esto, ¿no? Yo creo que esta vez se ha quedado absolutamente feliz de lo que le ha afirmado el Betis para lo que queda de temporada. Sí, Iba Cambú, Fulista de Subú, sorprendente, ¿no? Que vinieran los dos delanteros, si no, por si no viene uno, viene otro, oye, pues ha hecho el esfuerzo al Betis. Yo a Bacambú lo tengo menos, lo tengo fuera del radar por completo, ¿no? No sé, pero el Bacambú de la temporada que marcó 18, 20 goles en el Villarreal, hace ya 6, 7 años. Pero eso era un delantero muy serio. Eso, Lucas Miguel Ángel, como decía un antiguo secretario técnico que tenía al Betis, cuando le ofrecía un delantero y siempre preguntaba, ¿pero es rápido? Si es rápido, me gusta. Cuidado un delantero lento de desespero. Bueno, pero es rápido, siempre decía secretario técnico. Y última cuestión, que es una maldad, va el Betis a Cádiz, el próximo partido, Fali. El ambiente que yo viví ayer en el postpartido, no os quepa, no os quepa la menor duda que el Betis pierde en Cádiz el viernes. Vamos, lo digo ya, o sea, lo que yo... Hay muchos técnicos que quieren la derrota del Betis para... Yo lo entiendo perfectamente. Lo que yo sentí... Lo entiendo perfectamente. Y lo que yo oí... Bueno, no puedo decir más, de verdad, ¿eh? De gente... En fin, me voy a callar. No es que, para la menor duda... Bueno, estoy seguro de que ganar no gana. No, pues ya lo que faltaba era que el Betis empatara en Cádiz. Eso es lo que faltaba. Eso ya es para colgarse. Bueno, pues... Porque ni te sirve a ti, ni le sirve a otro. Yo digo que no gana... Bueno, sí, los empates siempre sirven. Y como están ahora... Pero estoy seguro de que el Betis pierde en Cádiz. Es decir, ¿habrá una hermandad andaluza y antisevillista en Cádiz, no, Lucas? Yo comprendo perfectamente. Todo esto que estamos diciendo se va a encontrar con un obstáculo que no es pequeño. Manuel Pellegrini. A cualquiera le viene a Pellegrini con este tipo de bromas, ¿no? Pero bueno. Salvado ese obstáculo, que es mucho salvar, yo lo comprendo perfectamente, pero sin broma ninguna. Es el partido del Betis del Dinamo de Sagres. Que el Betis, si le va muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, va a acabar sexto. Y si le va muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, va a acabar octavo. Lo cual está muy bien quedar sexto. Claro. Está muy bien, muy bien. Y si le va muy mal, muy mal, va a acabar octavo, que tampoco es ningún drama. Pero si el Betis juega la Liga Europa y la tira. ¿Qué más da que quede octavo? ¿Qué más da que quede octavo? Lo que pasa es que la conferencia... A ver. Entonces... Tiene que eliminar el Dinamo de Sagres. Porque después, depende de los sorteos, sabemos cómo funcionan... Como todas las competiciones, claro. Pero tiene que eliminar el Dinamo de Sagres. Si tú te refieres, Lucas, a que el Betis tiene que poner la mayoría de los juegos de la cesta en la conferencia... Todo. ...y no, en la Liga, yo estoy de acuerdo. ¿Todo en la conferencia? Y ahora, creo que tiene una plantilla para poder hacerlo. Pero si no lo hacía el Europa League. Si no selecciona a los jugadores, claro. Si no lo hacía el Europa League, lo va a hacer en la conferencia. Pues por eso... ¿Pellegrini? ¿La temporada se ha puesto así, Miguel? Pues por eso, además, como yo tengo una gran fe en la sapiencia de Manuel Pellegrini, como para no tenerla, me imagino que rectificará de una santa fe. Vamos a ver, Pellegrini es un personaje al que alabamos merecidamente todo lo que haya que alabar y lo seguiremos haciendo. Pero comete errores, como todo hijo de vecino. Bueno, ¿cómo encaró Pellegrini la competición europea las dos últimas temporadas? La pasada y esta. Horriblemente. Horriblemente. Que lo corrige ahora. No pasa nada. Se ha equivocado en la competición europea. Pellegrini se ha equivocado en gordo. Está a tiempo de rectificar. Ya está, no pasa nada. Que rectifique. Lo que pasa es que para lo que queremos todos, que es que el Betis esté arriba en la Liga y gane la conferencia, yo creo que no le dan. Pero ¿qué arriba, Fali? Muy bien, muy bien, muy bien, excepto. ¿Pero te parece poco una liga donde... Eso es arribita, eso no es arriba. No, pero a la conferencia... Pero si aflojas en Liga puedes quedar al 10. Bueno, vamos a ver. Queda al octavo. A ver qué hace el Betis en la Liga y de las conferencias. Y se abre también un debate muy interesante, muy de la ciudad, ¿no? Muy de rivalidad. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy convencido que a Pellegrini le da igual los derbis, los Sevilla-Betis. Yo creo que pasa por completo de los derbis. Sí, pero saber que puedes perder y que no duele en el entorno, eso al final cala, ¿eh? También digo una cosa, queda mucho, queda mucho, ¿no? Es decir, hay mucho tiempo para que el Sevilla reaccione, para que el KD reaccione. Es decir, no es el partido que mandaría al Sevilla a segunda división. Pero si es el partido que manda al Sevilla a segunda división, que ni se juegue, porque es evidente, ¿no? Aquí queda mucho, ¿no? No, pero es verdad que el Betis vendrá de… Independientemente de lo que pase, estamos haciendo ahora la grabación el lunes por la mañana, como el Sevilla pierda hoy contra el Rayo. Sí. Es que la conciencia que tienen muchos béticos que saben de fútbol es que si el Sevilla se mete en descenso, no sale. Y eso puede ocurrir el viernes. Claro, claro, claro. Y tanto que puede ocurrir. Atención, encuesta, Nuria. ¿Tú qué crees que ocurre en el Cadiz-Betis? ¿Quién va a ganar ese partido? Nuria se ha decantado por el empate, porque cuando yo he dicho que es para colgarse a Sambresa Rey, el empate eso no le sirve a nadie. Es muy del Betis también. Bueno, no, el empate es como que no sirve, es un punto más. No sé, Nuria no se pronuncia, así que me parece a mí que… Bueno, no sé, no digo lo que va a ocurrir en ese partido.